Y bueno, estamos de nueva cuenta con ustedes. Gracias por sintonizarnos, 7 con 34 minutos exactamente. Y ahora pues vamos a conocer información, porque ya se vienen los cambios, estos cambios para la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Y precisamente ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio muy importante y que ha impactado definitivamente, porque hay una nominación para sustituir al actual embajador. Y en esta ocasión se trata de alguien que nació y creció cierta parte de su vida en Guatemala, emigró hacia Estados Unidos y ha trabajado durante un buen tiempo en muchas actividades del gobierno. Se trata de Luis Arriaga, un guatemalteco que pues ahora está nominado por el presidente Trump. Y precisamente nos comunicamos hasta Nueva York, en Estados Unidos, en donde está Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América. Y ella tiene todos los detalles. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Celia? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Ayer precisamente se sabe de esta nominación. ¿Qué detalles tienes? ¿Qué detalles tienes? El tráfico, uno de los temas fundamentales y más importantes en esta relación bilateral entre Guatemala y los Estados Unidos. Algo que definitivamente será fundamental en esta posible relación que tengan ahora en la embajada de Guatemala, que tendrá que ser confirmada esta posición y esta nominación del presidente Donald Trump directamente por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre que ha trabajado en diferentes embajadas en Islandia, ha trabajado en Canadá, en Panamá, en El Salvador. Ha trabajado también en las Naciones Unidas y entiende el problema migratorio, otro de los temas fundamentales en esta relación entre ambos países. Además de esto, la idea de que habla español perfectamente se podrá comunicar, es guatemalteco, así que realmente las entiende perfectamente. Además de ello, habla francés y ha trabajado por mucho tiempo en la región tratando de restablecer las relaciones entre no solamente los Estados Unidos, pero la región, así como Guatemala. Así que realmente es una persona que parece tener todas las credenciales para poder desempeñar una labor importante desde ese puesto en Guatemala, donde podría trabajar directamente con la administración del presidente Trump y desde luego el presidente guatemalteco en este nuevo camino para establecer lazos más fuertes. Recordemos que la visita del general Kelly a Guatemala tenía un objetivo principal, dejarles saber a los guatemaltecos que siguen teniendo el respaldo de los Estados Unidos y que seguirán apoyándolos en la lucha contra el narcotráfico y en el trabajo mancomunado del Triángulo del Norte, que ha sido uno de los puntos fundamentales durante la administración del presidente Barack Obama y que parece estar siendo retomada en este caso por el vicepresidente Mike Pence. Celia, se ha conocido desde la campaña del actual presidente estadounidense Donald Trump algún distanciamiento o cierto incluso hasta rechazo por las minorías, entre comillas, léase incluyendo los hispanos. ¿Cuántos hispanos o qué porcentaje, si es que existe, de hispanos trabajan para el gobierno de Donald Trump? En este caso está enviando de regreso a un guatemalteco, pues ya no es tan guatemalteco porque ya tiene muchos años viviendo fuera, pero ahora pues lo manda de regreso para trabajar a su favor. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, realmente es interesante. Llevamos varios meses sin que se asignen todas las posiciones importantes, entre ellas las embajadas. El porcentaje es mínimo de personas que son minorías, no solamente latinos, pero también afroestadounidenses, asiáticos y así como mujeres. En su gabinete tan solo hay dos mujeres y hay un hombre que es hispano, el resto son hombres blancos y esto nos muestra un poco la falta de diversidad que tiene su gabinete. Podría ser interesante ver estas posiciones estar siendo más diversas. En este caso en particular se ve de buena manera por parte de los estadounidenses, en especial por los miembros del Congreso y el Senado. Estamos hablando de un hombre que no solamente nació en Guatemala, entiende la situación, es latino, pero que además ha trabajado en varias administraciones. No solamente estaría trabajando con la administración del presidente Donald Trump, sino que tiene un entendimiento más profundo de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos, de cómo funciona el sistema del Departamento de Estado y que podría llegar de inmediato a trabajar, a diferencia de otras posiciones donde la administración ha contratado a personas del sector privado que nunca han tenido ningún tipo de experiencia gubernamental. Así que realmente se ve con buenos ojos por parte de aquellos que tendrán que confirmarlo, ya que la nominación no significa que él será ratificado. Esto se hará en una audiencia después de que sea escuchado, se le hacen preguntas importantes, esto será definido en los próximos meses y ya estaríamos viendo la llegada a Guatemala de este guatemalteco, ahora estadounidense, quien estaría a cargo de las relaciones diplomáticas en su país. Celia, tú mencionabas en estos momentos es una nominación que se hizo ayer. Tú mencionabas este proceso, ¿cuánto tiempo puede llevar este proceso y para cuándo se puede tener la respuesta? Todo depende de qué tanta resistencia pudiera tener en el Congreso y en el Senado. Este candidato no le vemos la posibilidad de que tenga mucha resistencia, ya que es un hombre que es versado en los temas importantes para Estados Unidos y Guatemala. Migración, narcotráfico, seguridad, pobreza, tiene las credenciales suficientes y ha trabajado en varias administraciones. Así que todo dependería de cuánto tiempo se llega a la audiencia que tendrá que hacer en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que podría atrasarlo realmente es el receso que tendrán los congresistas y senadores en el 4 de julio y después en agosto primero cuando salen a sus vacaciones de verano. Aparte de esto, creo que podría ser algo mucho más rápido. Si quieren acelerarlo, podrían tratar de hacer su audiencia lo antes posible y en menos de dos a tres meses ya tendríamos esta ratificación. Pero realmente en este caso en particular, la única resistencia o el único problema para que se haga lo antes posible sería simplemente los horarios en el Congreso y en el Senado. No le vemos muchísima resistencia. Como decía, él es un hombre que tiene la experiencia, que ha trabajado, que además de esto tiene el bagaje político y diplomático y que tiene temas fundamentales. Además de esto, entiende la cultura y para muchos congresistas y senadores es fundamental tener una persona que entienda qué es lo que está sucediendo en el terreno, que además de esto haya sido un inmigrante el mismo. Le da puntos a su favor porque entiende esa situación y lo que ha llevado a muchas personas a terminar saliendo de Guatemala, por ejemplo, a diferencia de otros países como El Salvador, donde la violencia es la razón número uno. Mientras que en Guatemala podría ser más razones económicas y la pobreza, algo que podría de alguna manera trabajar Estados Unidos para lograr ese objetivo mancomunado que tienen ya desde hace varios años, que es acabar con la pobreza en la región. Pero además de esto, lograr establecer oportunidades de educación y desarrollo que a la larga van a reducir la migración ilegal y desde luego que se incremente la violencia y desde luego el narcotráfico, que será un punto fundamental. Guatemala ha hecho esfuerzos importantes en los últimos meses, en los últimos años en especial, para lograr los objetivos que los Estados Unidos demandan de alguna manera en términos de alianzas para lograr combatir el narcotráfico, evitar que entren las drogas a la región y desde luego esto es algo que será fundamental. Este hombre viene específicamente en el Departamento de Estado de trabajar en esta lucha contra el narcotráfico y no es una coincidencia que lo hayan mandado a Guatemala después de esta posición. Y esto muestra que existe una fe, una especie de relación importante que los estadounidenses quieren mantener con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Honduras, toda esa área del Centroamérica y México, donde el narcotráfico se ha convertido en uno de los problemas más importantes. Gracias. Gracias.